Profesor, estamos muy sorprendidos. Bulut no suele comportarse así. Lo sé. Desafortunadamente, Bulut, después de perder a sus padres, se volvió muy agresivo. Pero hoy fue más problemático de lo normal. Más bien creo que se molestó porque no pudo ganar. No es agradable perder un partido de baloncesto. El profesor no se refiere a perder en un partido de baloncesto, entiéndelo. Lo sé, lo sé, pero a veces lo único que deseas es ganar, y en especial en los partidos. ¡Continúen, niños! ¡Continúen! ¿Les dije que se detuvieran? ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Bien hecho! Señor, no tiene nada que ver con ganar o perder en los partidos. Para mí eso es solo un pretexto. Está bien. Muchas gracias, profesor. Lo castigaremos y hablaremos con él al respecto. Sí, pero antes de castigarlo es mejor que hablemos con Bulut con calma. Debe entender muy bien lo que ha hecho. Sí, claro, bien. Hablaremos tranquilamente con él. Sabemos perfectamente que los niños a esta edad hay que cuidarlos y comprenderlos mucho. ¿No es así? Así es, ¿cierto? Discutiremos el caso con mucho cuidado en casa. ¡Continúen! ¡Bien hecho! ¡Continúen! ¡Fórmense! ¡Vamos! ¡Bien hecho! Estoy seguro de que harán lo mejor para resolverlo. Bulut entenderá. Seremos muy firmes con él. No se preocupe. Así es. Por supuesto que le enseñaremos qué es lo que está bien y lo que está mal. Ah, cariño, creo que no hay que quitarle más tiempo al profesor. Que tengan un buen día. Si gustan, pueden llevarse a Bulut. ¡Buen día! ¡Buen día! ¿Bulut? ¡Ven aquí! ¡Así se hace, niños! ¡Vamos, sigan! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Dense prisa! ¡Buen día! ¡Sí! Bulut, nos sorprendió mucho saber que golpeaste a un compañero. Creímos que nunca harías algo así, ¿no, Ferit? Así que queremos saber qué fue lo que ocurrió. ¿Está bien? Fue Feiyan quien empezó todo. ¿Qué fue lo que empezó, Bulut? Feiyan me golpeaba el hombro cada vez que nos veíamos. Hizo lo mismo hoy, así que le di un golpe. Ah, entiendo. ¿Y por qué lo hiciste? El tío Hakan me dijo que si alguien me molesta todo el tiempo, entonces debo responderle. Algunos son valientes y otros son cobardes. Yo soy valiente y así que decidí darle un buen golpe. ¿Bulut? Bulut, cielo. Escucha, los golpes no son la respuesta para que lo resuelvas todo. No hay que solucionar los problemas así. Pero es que Feyan empezó todo. Me golpeó y yo respondí. Aunque se lo merecía, te vamos a castigar. No verás la televisión durante una semana. ¿Pero por qué? ¿No eres un poco estricto? Si te portas bien, las cosas pueden cambiar. No me importa. El Feiyan se lo merecía. Me golpeo primero. Ferid, lo salvamos de Hakan a tiempo. Sí, eso creo. Espero que no haya sido tarde. ¿Quieres ir al restaurante o vienes con nosotros? Debo volver al restaurante. ¡Nasli! Por favor, ven con nosotros. Descuida, Bulut. Tengo que hacer algo en el restaurante. Lo resolveré y volveré a casa. Esta noche te contaré una historia. Muy bien. Muchas gracias. Todo estuvo delicioso. Lo digo en serio. Provecho. Señor Seref, lo que hablamos usted y yo por teléfono... Ese asunto del dinero... La conozco desde hace mucho tiempo, Manami. Sabe que no trabajo con todo el mundo. Quiero conocer a las personas con las que trabajo para confiar en ellas. Claro, claro. Pero me agrada la señora Nasli y confío en ella. Muchas gracias. ¿Cuándo puede prestarnos el dinero? Bueno, cuando usted quiera y lo solicite. Nosotros nos encargaremos de prestárselo. No es gran cosa. Pero, ¿conocen las condiciones del acuerdo? No hablarán de mí con nadie. Les daré el dinero en efectivo. Y tienen que hacer todo el pago en la fecha acordada. Usted no se preocupe. Pagaremos en la fecha acordada. De acuerdo. Manami, debo irme. Bulut no puede quedarse solo. Ofrécele nuestros postres al señor Seref. Bien. Señor Seref, mucho gusto. Igualmente. La veré luego. Adiós. Claro. Señor Seref, ¿qué postre le gustaría ordenar? Decídalo usted, Manami. Está bien. Ya regreso. Apenas se durmió. Le leí tres cuentos a Bulut. Casi me duermo tan bien. ¿Esto es para mí? Gracias. Sí que hace frío. ¿Cómo supiste que bajaría en este momento? Adiviné. ¿Adivinaste? Adiviné en el momento en que cerraste la puerta de la habitación de Bulut. Ah, ya veo. Te lo agradezco. En serio. Te ves cansada. Te cansas en el restaurante y también... ...cuidando a Bulut. Ah, claro que no. Bulut no me cansa. De hecho, todo lo contrario. Me divierto con él. Tú lo ayudas mucho. Tenemos suerte de que estés con nosotros. Quiero mucho a Bulut. Y sabe que siempre será así. Creo que todo el mundo lo sabe. Tienes razón. Me estás mirando otra vez así. ¿Y cómo te estoy mirando? Como si estuvieras buscando algo con curiosidad y emoción. Siempre me miras de esa forma. Siempre me pregunto qué es lo que hay a través de tu mirada. No hay absolutamente nada, Ferit. No hay nada que ver ni escuchar. Ya no es necesario que sigas buscando. No tengo secretos. No tengo secretos. No me hables así, por favor. No te avergüences. Eres una gran mujer. Eres maravillosa. Deshazte de esa Nazli perfecta, Ferit. Nadie es perfecto. Especialmente yo. Es la verdad. ¿Bulut se despertó? Iré a ver a Bulut. Me costó mucho lograr que Bulut se durmiera. Qué bueno que viniste. Sí, ser madre no es una tarea fácil. Entiendo que me necesites. Además, Bulut es un niño muy travieso. Azumán, tú también eras muy traviesa. Yo tuve que cuidarte por años. ¿Y cuál es el motivo de tu visita? Iba a llevar a Azumán a su casa, pero olvidó su llave. Ya había recogido todas mis cosas y estaba lista cuando me di cuenta que mis llaves las había olvidado. Estuve llamándote. Ay, mi teléfono debe estar arriba porque no lo encuentro. Pues no lo sé, pero no me contestaste ni a mí ni a Fatos. Y como tú estás muy interesada en ese tema, vine a informarte que regresaré a casa. Y también que necesito mi llave. Creo que tú no la necesitas porque no vives ahí. No sé por qué, pero a veces yo pierdo mi teléfono en casa también. Me ha pasado. Tienen que traerlo con ustedes todo el tiempo. Es muy sencillo y así no pueden perderlo. Azumán, no todos usamos tanto el teléfono. Regresar a casa será lo mejor para ti. Créeme, no pongas esa cara. Además, Fatos se siente sola. En serio, tu propia casa es el mejor lugar del mundo. Me sentía muy bien en la casa de Dennis, pero ya sabía que no sería para siempre. ¿Sabes algo? Me enseñará a tocar la guitarra. ¿Guitarra? Muy bien. Es el mejor instrumento para alguien tan paciente como tú. Ahora te burlas de mí. Pero ya verás que te arrepentirás de tus palabras. Ya veremos. Aunque tendrás al mejor maestro. Debe ser difícil para alguien que ha vivido solo por años tener compañía. No, casi nada ha cambiado. Ya habíamos vivido juntos, Nasli, Bulut y yo. Sí. Pero era diferente. Nasli trabajaba para ti, era tu cocinera. Y ahora vive aquí. Tiene derecho a cambiar las costumbres de la casa. Además, no está muy claro cuánto tiempo durará esta situación. Matrimonio, Dennis. Así se llama. Esto es un matrimonio. Y Nasli puede cambiar lo que quiera. De hecho, ya lo hacía cuando solo trabajaba en esta casa. Sí, es cierto. Aunque no debe ser fácil vivir con un hombre tan obsesivo como tú. Pero veo que ya te acostumbraste a esta vida doméstica. Dennis... Nasli y yo estamos casados. Y a pesar de lo que pienses, no fue solo mi decisión. Nasli estuvo de acuerdo. Es mejor que aceptes la realidad. Todos tenemos derecho a decidir con quién queremos vivir. No, Feritaslan. Porque tú obligas a que las demás personas vivan a tu manera. ¿Por qué no en lugar de seguirnos y estarme cuestionando todo el tiempo, te ocupas de resolver tus propios problemas sin involucrarme, Dennis? Por favor, déjanos en paz. Ay, ¿por qué hay tanta tensión? ¿Qué está pasando? Se escuchan sus gritos. No sucede nada. ¿Ferit? ¿Ferit? Hermana. Hermana. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Demet, ¿qué haces aquí? Yo... Tengo que decirles algo muy importante sobre Hakan. Hermana, dime, ¿qué está pasando? Dennis. Pasó algo sumamente espantoso. Bien, tranquila, ven, cálmate, vamos a sentarnos y me cuentas, ¿de acuerdo? Ven, siéntate. Te traeré un vaso con agua. Demet, ¿te sientes mejor? Sí, estoy mejor. Demet, por favor, dinos qué sucedió. Deja que ella se tranquilice, por favor. Hakan. ¿Discutiste con él? ¿Peleaste con tu esposo? ¿Te hizo algo malo? ¿Te lastimó? Dímelo. Te golpeó, dime, porque iré a romperle la cara ahora mismo. Me está llamando. No le contestes, Dennis. Tengo curiosidad, hermana. Dennis, por favor, no contestes. Por saber qué es lo que pasó. ¿Hola? Dime. Dennis, hola, perdona por molestarte. Sé que es tarde. No encuentro a tu hermana. ¿Acaso está contigo? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces está contigo. Dennis, tengo que hablar con ella. ¿Estás en tu casa? No, en casa de Ferit. Aquí estamos los dos. Demet está bien. No te preocupes por ella. Eh, Dennis, por favor, pásale el teléfono. Tengo que decirle algo muy importante a tu hermana. Comunícame con ella. Puedes decírmelo a mí. Habla. Dennis, siempre discutimos por lo mismo. Se trata de algo privado entre tu hermana y yo. Es un asunto familiar. No te interpongas entre nosotros. Por favor, pásame a mi esposa. Quiere hablar contigo. Insiste en que le contestes. ¿Qué quieres, Hakan? Es la voz más hermosa que he escuchado en mi vida. Eres el amor de mi vida. ¿Cómo está mi dulce esposa? Demet, escucha. Por favor, sal del lugar donde estás ahora tranquilamente y vuelve a casa de inmediato. No olvides llevar tu teléfono contigo. Te envío un mensaje muy importante. Con permiso. Ahora vuelvo. Dime, Hakan, ¿qué es lo que quieres? Te escucho. Creo que no le has dicho nada a nadie aún y me alegra mucho saber eso. Felicidades, Demet. Bravo. Eres muy inteligente. No les he dicho nada todavía, pero voy a hacerlo. Les voy a decir toda la verdad. Que saboteaste el auto de mi hermano asesino. Pero, cariño, ya basta. ¿Cómo vas a hacer eso, Demet? Ya hablamos sobre esto. Si tú dices algo, yo les diré que tú intentaste matar a Nazli en ese congelador. ¿Recuerdas? Si tú hablas, yo hablo también. Ya te lo había dicho. Escucha. Eso a mí no me importa. Yo puedo resolver eso con un buen abogado. Pero tú, pero tú no puedes. No podrás librarte. Pasarás el resto de tu vida en la cárcel. Ay, ya. Me encanta. Estás completamente loca. Te adoro. Me haces reír mucho. De verdad, eres muy graciosa. He sido tu esposo durante todos estos años y ahora veo que no me conoces. Escucha. No has aprendido nada de mí. No soy un idiota. Yo siempre tomo precauciones. Tú no puedes decirle nada a nadie, ¿entiendes? ¿Pero de qué estás hablando? Demet, yo te envié una fotografía por mensaje. ¿Quieres verla si eres tan amable? Hola. Demet, ¿me escucha? Oye, mira la fotografía, por favor. Sí, te interesa. ¿Pero qué es esto? Dime por qué me enviaste esta fotografía. ¿Quién es este hombre? Ese es Tahir, el espía de Ferit. Él lo infiltró con mis hombres para espijarme. Pero ahora ese hombre es mi seguro de vida. ¿Sabes por qué? Porque está muerto. Qué pena por él. Espero que descanse en paz. ¿Y sabes quién mató a ese hombre? Tú. Cariño, ¿recuerdas el día que fuimos a disparar? Yo te mostré un plan. Te dije que dispararás hacia él y tú lo hiciste sin dudar. Disparaste varias veces sin remordimiento, llena de mucha ambición y de rabia. Y en ese blanco estaba el cuerpo de Tahir ese día. Tú mataste a ese pobre hombre. ¿Por qué me hiciste esto? No, cariño. Yo aún no te he hecho nada. Eso te lo hiciste tú sola. Lo mataste, Demet. Lo mataste. Cariño, ahora tú también te convertiste en una asesina. Y quiero que te quede algo claro. Tengo tus huellas en el arma. Es la mejor evidencia si quiero demostrar que tú eres la asesina. Y enterré a Tahir en un sitio seguro. No te preocupes, solo yo sé dónde está. Así que es mejor que me escuches bien, Demet. Si tú abres la boca, yo también lo haré. Entonces, si tú hablas, vas a perder. Irás a prisión. Entonces, huelga ese teléfono ahora. Ve a dónde están todos y diles que nos reconciliamos. Que fue un malentendido y también que voy para allá. Quiero que les digas esto. Hakam viene a disculparse. Tú ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Entendiste, Demet? Voy en camino. Nos vemos ahora. Te quiero. ¡Muah! 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 Quisiera saber sobre qué están hablando. También yo. Pero, Dennis, nunca antes la había visto así. Debe haber tenido un problema muy grave. Es posible. Ningún matrimonio es tan perfecto como el de ustedes, ¿verdad? Mejor me voy a averiguar de qué están hablando. No me puedo quedar aquí sin hacer nada. Vamos. ¿Hermana? ¿Hermana? ¿Qué pasa? Dime, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Dennis. Demet, intenta calmarte. Bebe un poco de agua. Dijiste que querías decirnos algo sobre Hakan y queremos saberlo. Por favor, dinos lo que sea. ¿Qué sucede? Cuéntanos. Nosotros. Nosotros. Nosotros.